salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de algunas contra indicaciones en la cual no podemos y no debemos de utilizar el verro recordemos que esta planta y como todas las plantas pueden ser utilizadas como remedios naturales se deben de tener en cuenta una serie de precauciones tales como no utilizar el verro en casos de problemas estomacales como gastritis úlceras estomacales o problemas en la vesícula un consumo excesivo puede derivar en problemas de irritación en los riñones y la vejiga recoger o adquirir la planta en lugares de confianza es importante limpiarlas a conciencia antes de usarla puede generar problemas respiratorios en casos de alergia también no se recomienda su uso en mujeres embarazadas o periodos de lactancia recordemos que todas las plantas son útiles pero también tienen ciertas precauciones y contraindicaciones por eso es importante que usted antes de utilizar las plantas medicinales usted debe de consultar a un profesional en el campo de la salud para que la oriente y le ayude a indicarle cómo se deben utilizar las plantas recuerde que nuestra salud es lo primero que Dios me los bendiga no les digo adiós sino un hasta pronto como chau 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 Gracias.